Hola, ¿qué tal familia? Dios te bendiga, qué bueno estar contigo una vez más, saludarte en este día, compartir una palabra de reflexión que nos ayuda a levantarnos, animarnos, a continuar hacia adelante día a día. El Señor es bueno, el Señor es nuestra fortaleza y en tiempos como este tenemos que dar gracias que pertenecemos a la familia de la fe. En este día, en la reflexión del día, quiero compartir contigo esta palabra que el Señor puso en mi corazón, en nuestra compasión. Sabemos que el mundo está pasando, ¿verdad?, por esta crisis, por esta pandemia, en que cada uno de nosotros hemos visto familiares afectados, naciones completas afectadas. Y cuando regresemos después del cierre, que ya pronto aquí en la ciudad de Nueva York se va a reabrir todo, sabemos que tenemos un desafío. La iglesia de Jesucristo tiene un desafío de ahora levantar a las manos caídas de aquellos que perdieron familias, a aquellas personas que perdieron empleos y tantas cosas. Así tenemos nosotros que mostrar compasión. Y ese es el tema de hoy, muestra compasión. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 35, perdón, en el libro de Mateo, en el capítulo 9, los versículos del 35 al 38, hay una historia muy linda ahí que nos habla, que dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia del pueblo. ¿Te das cuenta? Es decir, que el ministerio de Jesús, su ministerio evangelístico no era solamente un ministerio. Claro, lo primero era dar las buenas nuevas, lo primero era establecer el reino, lo primero era hablar del reino, pero luego él se identificaba con la necesidad del pueblo. Dice que iba predicando, lo primero entraba a las sinagogas de ellos, los templos, la iglesia, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Se identificaba con la necesidad del pueblo, con la gente, lo que le estaba pasando a ellos. Él mostraba compasión. Y dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y esa es la palabra. En este tiempo tenemos que mostrar compasión, ser más compasivos con aquellas personas que están sufriendo, ser más comprensivos, ser más generosos, extender la mano, ayudar, dar una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. Eliminar los juicios, eliminar las críticas, eliminar las murmuraciones. Yo creo que Dios está trabajando con su iglesia, preparando su iglesia. Ya anteriormente hablé del mensaje de las diez vírgenes, de la palabra de las diez vírgenes, que cinco eran prudentes, sensatas, tenían sus lámparas listas. Nosotros como cristianos tenemos que estar listos. En este tiempo tenemos que despojarnos de tantas cosas que por tantos afanes del diario vivir, estuvimos afanándonos, estuvimos corriendo de un lado para otro. Muchas veces sin tener el tiempo de postrarnos a los pies del Señor, orar, buscar su rostro, buscar dirección, sino ya haciendo lo que yo quería, lo que pensaba. Y así muchas veces el corazón se va endureciendo y las personas se van poniendo muy duras, encerradas entre sí y muy apáticas, que ya no quieren hacer nada en este tiempo. Entonces tenemos que mostrar compasión, tenemos que mostrar amor, tenemos que ayudarnos los unos a los otros, dejar fuera la crítica, el juicio, la murmuración, la condenación. Nosotros no somos Dios, no somos jueces. Dios no nos ha puesto en este lugar para siempre estar señalando, siempre estar condenando, siempre estar buscando, siempre estar diciendo a los demás cosas. No, estamos aquí mayormente para darnos las manos. Y el Señor Jesús es nuestro mejor ejemplo, es nuestro modelo. Dice que él entró, fue predicando, tocando, sanando y dice que mirando a las multitudes como ovejas que no tenían pastores, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastores. Y luego ese mismo relato lo podemos encontrar en el libro de Marcos, en el capítulo 6, los versículos del 34 al 37. Y Marcos más o menos narra la misma historia de la compasión del Señor. Y luego hay una multitud de algunos cuatro mil hombres, en otra ocasión cinco mil. Y el Señor le dice, dile que se siente y dile, dale vosotros de comer. En este tiempo nos va a tocar a nosotros, ayudar a familias, darle de comer a familias, ver cuál es el necesitado. Tocar una puerta y brindarle esa palabra de aliento y de fortaleza. Levantar las manos y fortalecer las rodillas paralizadas. Y levantar las manos caídas y decirle, Dios está contigo. Es un tiempo de fortalecerse en Dios. Es un tiempo de esperanza. Es un tiempo de nosotros confiar cada día más que el Señor. Es bueno que el Señor está con nosotros y nosotros hacer la obra que Él nos mandó a hacer y que Él nos enseñó a hacer con su ejemplo, con su modelo a través de la palabra. Dice que Él tuvo compasión de ellos. Entonces, este es un tiempo de mucha compasión. Este es un tiempo de ser generosos. Este es un tiempo de dar, de bendecir y de ayudar a todos aquellos que están en esa necesidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Piensa en esta palabra. Lo que no le agrade ya a Dios, déjalo a un lado. Es tiempo de buscar su rostro. Es tiempo de nosotros agradar a Dios y es tiempo de nosotros alinearnos con la palabra profética de parte de Dios y entender que el Señor está a la puerta. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Chao, chao.